Las historias sobre barcos fantasma, marcados por una maldición, llevan siglos circulando e intrigándonos. Desde los navíos espectrales tripulados por almas condenadas, hasta casos como el del Mar y Celeste, cuya tripulación desapareció sin dejar rastro. A veces parece que hay más actividad sobrenatural en mar abierto que en todos los cementerios del mundo. ¿Pero son reales estas leyendas? ¿Acaso hay alguna explicación científica o lógica? ¿O realmente hay fantasmas en alta mar? Revelaciones. Buques fantasmas.